¡Hola chicos! ¡Feliz Día de San Valentín! Estamos festejando el Día de la Amor y la Amistad Hoy les traemos un video sobre los diferentes tipos de personas que hay en San Valentín ¡Ahí les va! El número uno que pusimos en este top se llama el Detallista Es esa persona que regala a montón, que no importa qué, siempre está regalando a sus tías, perritos, su vecina ¡Vamos! Recuerda que hoy es Día de San Valentín Tienes que darle una serenata a tu novia Tienes que confiar como novia y como su amado que... Sí, ¿verdad? Sí, eso es No se lo muere hacer, recuerda que hizo un panchote con su tía Sí, es cierto, me hizo un panchote No merece que le traiga serenata, ni flores, ni nada No le hagas caso al chanquín Sí, llévales los regalos que tiene tu papá para tu novia Sí, es cierto Vamos a llevarle lo que le tengo preparado ¡Vamos! Mira amor, te compré unos chocolates ¡Ay, qué lindo! Y también unos chicles ¡Oh, mis favoritos! Y también un oso de peluche ¡Gracias! Y por último, un reloj ¡Oh! ¡Qué detallista! El segundo es el soldado caído Que siempre está así como ¡Ándole, por favor! ¡Muy a caer! El soldado caído es cuando se declara el día, el mero día de San Valentín El 14 de febrero ¿Qué hace mi papá? ¡Ay, ya me la quiero declarar a la Cindy! Pero, no me animo Sí, es buena idea ¡Declárate! No, güey Si te batean, me vas a quedar como ridículo ¡No lo hagas! ¡Qué oso! ¡Ay, sí, es cierto! ¿Y si me batean? ¡No lo hagas! Es muy buena, muchacha Sí, me lo voy a declarar Hola, hermosa ¿Quieres ser mi novia? Yo te quiero como un niño, ¿no? Lo siento El número 3 es el curso Meloso Cariñoso Pegajoso Chicloso Y todo lo que termine en rosa ¡Vamos a la rosa! Te amo mucho, mi, te amo mucho Te amo mucho, mi, te amo mucho Mi, te amo mucho, mi, te amo Mi, te amo mucho, mi, te amo Mi, te amo mucho, mi, te amo Mi, te amo Mi, te amo Mi, te amo Es bonito ser cursi Ay, qué cursi son Mi enseñor Ja, ja, ja Ya, maduren El número 4 es el Grinch Que siempre anda diciendo que no va a entregar nada Que los demás sí le dan Y el no Que no le gusta el 14 de febrero No le gustan esas fechas Y que cuenta que dice que no le importa que no le regalen nada Que, que... Que odia, odia esa paleta Pero, pero, y cuando nadie le regalen nada Pues, dice a él no me importa Pero yo creo que el poliente sí Siempre está enojado ¿Y ya quiere que se acabe el 14 de febrero? ¡Vamos a ver el video! Ya quiero que pase el 14 de febrero Odio el 14 de febrero Porque tuvo que existir este día Puras crucilerías Eso lo deben de demostrar todos los días del año No nada más el día 14 de febrero No te enojes Es el día del amor y la amistad Sí, enójate Esta facha no debe existir Que se acabe Que se acabe El cuarto en la lista es el Forever Alone Es el Forever Alone Es el que no tiene perro quien le ladre Yo sí tengo, mira Yeti, ven Ven, ven, ven Ven, ven Es el que siempre está solo El que no tiene pareja Vamos a ver Vamos a verlo Todo se está dejando Y yo sola como un moco ¡Sola que a ver! ¡No sé vivir! Voy a ver una película Y el titán Hasta mi perro Y el seis es el popular Que siempre anda Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Se recibe, recibe, recibe Regalos Y dice ¡Ay, pero no me he regalado nada! Y tiene como 100 regalos ahí ¡Hola! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué irmales felicidad! ¡Gracias, felicidad! ¡Oh, cómo es todo! ¡Gracias, felicidad! ¡Feliz día! El séptimo en la lista se llama el mentiroso Es aquel que hace sus propios regalos Y los que dicen que les regalaron muchos regalos Pero en verdad, él solo se los mandó Y pues qué triste, pero sí hay personas así Esto voy a decir que me lo regaló Raúl y este malo ¿Qué te regalaron? Un oso y unos chocolates Ahora, el número 8 Es el que siempre anda distraído Que no sabe ni qué fecha es ni qué año nace Y pues, pues eso Yo no me acuerdo más Y que el regalo lo compra en un último momento Cuando le recuerda que es el día del amor y la amistad Sí que los hay El número 9 es el pensador Es aquel que se aprovecha de la fecha para andar vendiendo y vendiendo regalos Y llévele, 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 llévele Las flores, los peluches, las cartitas, las 50 por ciento Llévele, llévele, llévele Unas florecitas, unas florecitas, unas florecitas, unas caracincitos Un desodorante para que no lo huela Lala Yo uso para tu cama Chocolatito, tenemos chocolatito Lápices, lentes, lentes Se prende Todo barra, todo barra También tenemos esto, el bolón de azúcar Peluchitos ¿Qué van a llevar? Número 10 El presumido y la presumida La que siempre andan presumiendo sus legados Lo van a publicar Sus redes sociales en todas partes En Instagram, en Twitter, en Facebook Y pues uno que no dice Pero que regalara, pues es el tupeito El número 11 es el codo Es aquel que no quiere regalar nada No le gusta regalar nada No quiere comprar nada, absolutamente nada Y bueno, cuando tienen un hermano Pues van a su cuarto Y es un peluche Lo buscan ahí para regalarle a la novia Y pues nada Los escarpan las cosas para ver qué encuentran Y así pues volver a regalarlo Sin nada que le cueste Qué malo O sea, todos chachitos Gástenle Para que vean lo que cuesta la vida Para que valore Es verdad de Dios Porque están morando como ranchera Porque yo soy una ranchera Y le regalaré a mi novio Ah, mira esto A ver si no se da cuenta Mi hermana Ah, mira Con todo y bolsita Ya la armé Ya la hice Número 12 Las y los que les encantan El chocolate Y aprovechen el día Para comer muchos chocolates ¡Mmm, caray rico! ¡Mmm, me encanta el chocolate! Número 13 El que espera su regalo Y nunca le llega ¡Ay! Ahí viene mi baby De seguro me va a dar una sorpresa para mí Hola Mira, te tengo un regalo Ah, gracias Ahorita ven Mi regalo Mi regalo Mi regalo Mi trajo regalo Se me rió Y estos fueron los 13 tipos de personas Que hay en esta maletín ¿Cómo la ven? ¿Con cuál se identificaron? Comenten en los comentarios ¿Cuáles son? El detallista El cursi El grinch El pobre Bruno La popular O el popular La mentirosa El distraído ¿Eres vendedora O vendedor? La presumida El codo La chocolatera O te quedas esperando el regalo ¿Cuál eres tú? ¡Comenta aquí! ¿Cuál eres tú, Inif? La coda Me quedan No Tú eres la detallista Yo soy la detallista Y yo siempre cego cosas ¿Y yo cuál crees que soy yo? Pues tú La coda No te quedas ¿Por qué? No te quedas No te quedas La cursi ¿A poco es este cursi? Pues sí A veces porque Me borraron Ay, eres la mejor hermana del mundo mundial Eres tú ¿Cuál soy yo? Producción A ver Tú eres La grinch Besos Y feliz día de San Valentín Sí Nos amamos Si les gustó este video No olviden suscribirse a nuestro canal Darle a la campanita Darle a este video Si les gustó Y compartirlo En su rueda social Adiós No olviden suscribirse a nuestro canal No olviden suscribirse a nuestro canal Gracias.